Ya comenzaron las vacaciones de todo el mundo, mucha gente está por ahí disfrutando de estos días de no tener clases y con ellos también comienzan entonces a plantearse a los padres qué vamos a hacer con los niños. Pues hoy está con nosotros la chupinista Estefan Lili Vera para mencionarnos algunas soluciones que son económicas. Y tampoco, cuento acampamentos ¿De verano se refiere? Muy bien, buenos días, buenos días. Pues estábamos hablando un poquito sobre el aire de las diferentes opciones. Estas por lo menos vienen a dos veces que ya tienen un poco tarde, pero obviamente ya ustedes saben para el próximo año y obviamente pueden tener otra por ahí a tiempo, pero ¿dónde vamos a buscar los campamentos de verano más económicos? Pues mire, hay una variedad de iglesias que en este momento hacen campamentos de verano obviamente que son de acuerdo a la religión a la que ustedes quieren llevar. Todavía deben estar a tiempo en las iglesias. Todavía hay muchas iglesias que todavía están a tiempo. Otra de las cosas es los municipios. Hay tiempo un poco más limitado porque estamos en el municipio de Guaynamo, por ejemplo, que lo hace y usted lo que tiene que hacer es llamar a su municipio, mayormente el Departamento de Recreación y Deportes o de Asuntos a la Juventud, son los que se encargan de este tipo de eventos, de actividades, de los campamentos y así entonces investigar si todavía tiene opción para entonces poder masicurar a su chico. Lo otro es en las comunidades. Muchas veces en las comunidades hay alguna, a lo mejor una biblioteca, en la comunidad que hace campamentos de verano para los niños. Los clubes. Los clubes, los 4H, siempre arte, así que hay distintas organizaciones que también están en privados, pero si hay una variedad de opciones que usted puede encontrar. Número 4, también tenemos las organizaciones gubernamentales. Ya pueden ser también o no gubernamentales. Pueden ser, por ejemplo, donde ven clases de teatro, de música, de arte, ahí muchas veces están campamentos de verano para que disfrutes eso. ¿Pertiene su campamento? ¿Pertiene su campamento de verano? Mira, ahí tienen otra opción. Así que es cuestión de uno, ¿verdad? Pasar la investigación, buscar las opciones, investigar si tiene más de un niño, que puede ser que le hagan un precio especial, una oferta especial. Y obviamente como última opción, ¿qué es? Hacerlo usted mismo. Si usted no está trabajando, porque muchas veces el campamento de verano es como el reemplazo de la escuela, porque necesitamos que alguien nos cuide los niños para poder seguir trabajando. Así que si usted tiene un familiar en casa o en la familia, ¿verdad?, que no esté trabajando, pues entonces usted le puede pagar un poquito menos de lo que pagaría en otro sitio, pero lo importante es que ese familiar le haga el visitario de actividades, que yo mencionaste, ¿verdad?, de llevarlos a hacer diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, llevarlos al alberio olímpico, ponerlos a sembrar, otras ideas que es la fecha, las copas, hacer visitas a museos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero el tener a alguien, probablemente hay mucha gente que está buscando el trabajo y no encuentra en esta fecha nada, pues mira, esto es un municipio para los que usted se puede encargar, cuidando y estando con un grupo de niños. Y que sean por lo menos familiares de confianza, que usted sabe, que usted le puede dejar sus niños. Sí, porque esto es bien importante, la seguridad. Y están los campamentos privados, que muchos de ellos comienzan ya la semana que viene. Algunos han estado ya en estos días en función, pero puede ver si hay factos todavía disponibles. Sí. Y siempre hay opciones, ¿verdad?, que vayan de acuerdo a su presupuesto. Obviamente, usted busca qué es lo que mayormente usted quiere cumplir con sus chicos, qué es lo que usted quiere que ese niño aprenda y disfrute, así que eso no es más importante. Muchos de deportes, especializados en deportes, que también son preferidos por los que practican. Sí, como de chicas, ¿verdad? Sí, hay de balancenso, y de bolivón, y de eso, ok. Así que ya sabe, en campamentos de verano hay variedad de opciones para que entonces ahora los chicos no se queden solos en casa, que muchas veces hay padres que optan por eso, pero en el tiempo, lo pasábamos bien, pero la media parte del tiempo. Viendo de edición, jugando PlayStation, pero no se vayan a moverte. Pero además bien jugando con los vecinos, ¿verdad? Y cuando yo venía, cogerse que la voy a cero. Y encima, están ricos, ¿verdad? Y en las mismas escuelas públicas, yo estoy en escuelas públicas, y había en campamentos por ese tiempo, incluso ahora está lo del almuerzo gratis, así que aprovechen eso también. Claro. Aprovechen, ya saben, a la Shopinita la consiguen así mismo, a través de la Shopinita con 2p.com, en el internet y está en Facebook. Incluido. En todas las redes sociales. Quiero hacer un saludito a todos, antes de irnos a mi esposa, que mañana cumplimos aniversario. ¡Ay, aniversario! ¡Qué tal! ¡Horos dos años de mi vida! ¿Cuántos son? Que me has aportado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Cinco! ¡Cinco! Él dice, son cinco minutos bajo el agua. Gracias, Estefan, que lo pasen súper este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.